Tenemos en línea telefónica a la doctora Marta Celina, en línea telefónica a la doctora Marta Celina Maldonado, ella es la directora local de salud del municipio de Pamplona. Doctora, desde Agenda al Día.net en la ciudad de Cúcuta, Radio San José, la saludamos. Cordial saludo, doctora. Buenos días, muchas gracias, un saludo a todos los oyentes de Radio San José, Agenda al Día, gracias Julio por el espacio. Doctora, estamos mirando, siga Rafael, tranquilo, siga Rafael. Sí, Julio, le iba a decir, doctora, aquí en Cúcuta y pues no tan distantes de ustedes estamos preocupados por lo que ocurre allá en la ciudad Mitrada con esta del COVID-19. Sí, señor, ayer tuvimos un repunte, un registro de casi, pues más numerosos en todo el diario de lo que llevamos de la pandemia. Ayer se presentaron, se registraron 110 casos de positivos en el municipio de Pamplona. Así que, además, yo considero que no, no que no, no es tan preocupante en el sentido de que pudiera ser registro de casos, leves, otros, pues ya más complicaditos. Pero lo preocupante es que en contraste, pues no tenemos disponibilidad de estar más ni en hospitalización, que está, ha estado bastante alto todos estos días y menos en uso. Doctora, a ver, usted hablaba precisamente de la escama UCI, hemos tenido contacto permanente con la S, hospital de Pamplona, en todo el tema de la vacunación. Pero nos tiene muy preocupado que la gente, cuando eso ya es una responsabilidad individual, no lo está haciendo. Y veo, no me dirijo directamente a usted como directora de local de salud, pero yo creo que a veces falta mano dura en los mismos alcaldes, y no solamente hablo desde Pamplona, de los entes territoriales donde está avanzando supremamente, muy rápido el COVID, doctora. Sí, pero mire, una cosa curiosa del Ministerio de Interior. Si bien nosotros manifestamos que tenemos 100% de ocupación en camas UCI, el reporte diario que se envía a las, que se envía al REPS, al Ministerio de Salud, no recoge solamente las camas UCI, o las camas respiratorias, sino recoge también las camas polivalentes. Entonces, a pesar de que en camas UCI y que las otras camas que son polivalentes no se puedan utilizar para atender casos COVID, nosotros no aparecemos con un reporte de ocupación en plena del 100%, porque suman la totalidad de camas, y las camas polivalentes siempre están al 40 o al 50%. Entonces, podríamos decir que tenemos una ocupación del 80%, a pesar de que no tengamos una sola cama para atender a alguien que necesite por COVID-19. Sí, como usted lo dice, entonces, ¿no concuerdan las cifras con lo que uno va a conocer o con la realidad en cada uno de los entes territoriales? ¿El manejo que se está dando, cómo es en Pamplona, doctora? Ocupación al 100%, que es lo que manda la norma. Por eso, pero llega el paciente, claro, al hospital, pero vemos que también están falleciendo acá en la ciudad de Cúbota, precisamente por el tema de las camas. Veo gente muy joven de Pamplona, de acuerdo a lo que nos muestran los diferentes medios de comunicación y su reporte, que está muriendo. ¿Qué está pasando en Pamplona? Bueno, nosotros hemos estado muy juiciosos con el tema de investigación por variantes genómicas, de todos los casos que nos informan para intensificar la investigación, de todos los casos que nos piden reporte y confirmación, se está haciendo el trabajo, pero hasta el momento el Instituto Nacional de Salud no nos ha confirmado que haya circulación de variantes genómicas, la que llamen ustedes B1, 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 brasileña, inglesa, india, la que sea, no tenemos una confirmación. Pero también el comportamiento de un registro de casos más jóvenes. En los 110 casos que se reportaron ayer iban 6 menores de 18 años, un gran número de personas menores de 30 años y la mayor población menor de 50 años. Entonces eso nos indica que nosotros sí podemos tener alguna variante que está afectando a la población más joven. Hay que recordar que el virus se hace más fuerte y nosotros nos hacemos más débiles porque ya tenemos reinfección. Tenemos casos de personas que se han reinfectado o recontagiado por COVID tres veces. Entonces, pues, obviamente que si seguimos así el virus nos está ganando la batalla. Además, pues, a pesar de que el municipio de Pamplona ha sido muy juicioso con el tema de vacunación, hay que recordar que nosotros tenemos la limitante de que es como lo defina el Ministerio de Salud y el Instituto Departamental de Salud para avanzar con las poblaciones de vacunación. Y las personas no han entendido que la vacuna no protege del contagio, la vacuna disminuye los síntomas. Y hay muchas personas que se colocaron vacunas que han estado positivas aún después de 15 días de haberse aplicado la vacuna porque han relajado sus medidas, entre otras cosas, o también por la razón de su trabajo. Doctora, tal vez un problema que tienen ustedes ahí en Pamplona es el ocasionado por el paso constante de población venezolana, de esta población migrante. ¿Qué tanto ha incidido en el aumento de casos de COVID en la ciudad Mitrada? Si hablamos específicamente para poner el caso de ayer, de los 110 casos, el 6% son personas con documento de nacionalidad venezolana. Y en la ocupación de camas UCI no tenemos registros de población migrante. No hay uno solo en los registros que envía la UCI, el hospital. De 110 casos, Julio, el 6%, pues va haciendo casi 7, 7 casos. Se me hace que es muy bajito, o sea, no incide, no incide. Y la verdad, no solamente con Pamplona, creo, no sé qué está pasando con la población venezolana, y hablo en todo el departamento, pero en todos lados es muy baja, muy baja el tema de la incidencia de los migrantes venezolanos en este tema del COVID para el departamento. ¿Qué puede estar pasando, directora? Pues con ellos se hacen diferentes programas, aplican tamizajes, pero vemos que no sé si será en razón de sus circunstancias o exposiciones en toda la ruta que tienen, no sabemos, pero realmente ellos han demostrado, primero que todo, no consultan, o consultan muy poco por este tema, y la otra es que vemos que no, que en todo el tiempo yo siempre estoy pendiente de revisar, sobre todo el impacto en la ocupación de camas, y es mínimo, es muy, muy bajo. Doctora, que para el caso de las vacunas depende de lo que se decida en Bogotá, tal vez por el envío de estos elementos, pero ¿cuál es la disponibilidad que hay en Pamplona para atender primero a los habitantes y segundo a esta población que pasa, pero de pronto deja por ahí el virus regado? Sí, claro, iniciando la pandemia, pues Pamplona ha sido uno de los municipios que desde un inicio, incluso antes de que los alineamientos nacionales fueran emitidos, nos hemos basado en el comportamiento de la pandemia con mapas de calor. Y nosotros siempre denotamos que en la zona donde antes había una ocupación extrema, hacia la entrada de Pamplona y todas las rutas y a la salida, era donde nosotros estamos registrando bastantes casos positivos. Entonces, primero que todo, el poco cuidado que tienen las personas al hacer el contacto, y la otra, ellos sí pudieran estar contagiando de personas. En el tránsito, nosotros evidenciamos en el mapa, pero ya a la hora de mirar los registros oficiales de contagios o de personas en hospitalización o UCI, es bastante bajo. Mire, doctora, y para Rafael, de pronto la doctora creo que no le entendió la pregunta. Mira, aquí tengo el boletín de vacunación de ayer, junio 2, del hospital. Dice Sinovac, han recibido 21,331 vacunas, han aplicado 13,419 y están disponibles 7,912. Y en AstraZeneca han recibido 3,510, ya aplicaron las 3,510, no hay vacunación, por lo tanto. Hay que darle claro, Rafael, o recordarle a todos los oyentes, que es para la provincia de Pamplona, ¿no, doctora? Sí, para la provincia de Pamplona. El municipio de Pamplona en los registros que tiene a nivel departamental está en los primeros lugares. El doctor Mora ha sido muy juicioso con la conformación de los equipos. Ahorita, pues, hay dos puntos de vacunación. Estamos haciendo en conjunto campañas extranjurales para vacunación. Casualmente mañana tenemos una bastante grande con todas las medidas de bioseguridad en Santa Marta, en uno de los barrios. Se están haciendo visitas a personas que estamos en cama de acuerdo al barrio que estemos visitando. Entonces, pues, se han hecho todos los esfuerzos también en convocar todos los grupos de riesgo para hacer una sola vacunación de ellos. En fin, una serie de medidas que han hecho. Si el municipio de Pamplona, cuando dan los reportes departamentales, se vea en los primeros lugares. Obviamente, nosotros estamos sujetos a los lineamientos, a las directrices del nivel departamental y nacional. Pero sí hay que reconocerle al hospital lo juicioso que ha sido en el esfuerzo. Y ayer me lo manifestaba el doctor Mora, que le estaba obsesionado con sacar adelante el tema de vacunación para el municipio. Doctora, nos muestra su informe, que lo tenemos aquí en la mesa de trabajo, 490 casos en el centro de la ciudad. O sea, ¿es el trabajo, la gente que va al mercado, la que va y viene? Como siempre he dicho, tenemos un colegio, calle arriba, calle abajo. ¿Ese es el aumento que hay en el centro? Bueno, sí, se ha relacionado mucho con el sector comercial. Si usted conoce, que conoce muy bien la ciudad, sabe que es de alta aglomeración, es muy similar al centro, propiamente el centro de Púcuta. El comercio se concentra ahí. Nosotros hemos insistido en las medidas de bioseguridad y que si nosotros no, el comercio no nos apoya con exigir las medidas de bioseguridad, es totalmente difícil. Tenemos conglomerados en casa de mercado por algunos sectores comerciales. Y también dentro de las investigaciones de campo epidemiológico, encontramos que personas han manifestado, que han participado de las marchas, estudiantes de la universidad, sobre todo jóvenes, y que se han quitado en algún momento el tapabocas. Entonces, también pudiera ser uno de los factores. No el principal, pero sí se ha denotado que muchos de los casos han manifestado esta situación. Además, tenemos conglomerados, recordemos que hay entidades bastante grandes para el contexto de Pamplona y que hacen alto impacto, como el centro penitenciario, como tener el batallón, los centros de acopio. Y pues vemos el relajamiento de medidas. Como Dirección Local de Salud, nosotros estamos haciendo campañas, pero nosotros somos la autoridad sanitaria. Las medidas políticas son bastante importantes, pero esta entidad ha manifestado que con el tema del paro, con el tema de todas las circunstancias venezolanas, perdón, de la ciudad, con el tema de otras situaciones de orden público, ellos no tienen la capacidad suficiente para estar haciendo el control que se requeriría para mirar el cumplimiento de las medidas que estudian los comparendos por el cumplimiento de no portar en tapabocas y demás. Sin embargo, pues nuestro rol que es la educación y la vigilancia que hemos visto, lo mantenemos de manera continua. Acá, el camellón, y le pregunto por el camellón, todos sabemos, los que conocemos a Pamplona, no le bailen los ojos, Bayona. Bueno, el camellón es el sitio, a ver, el sitio residencial también, pero donde convergen los sitios nocturnos, las damicelas. Este sitio, este sitio, ¿cuál es el comportamiento? Exacto como el lugar de los barros, doctora, ¿cuál es el comportamiento ahí? Bueno, ahí se registra un alto nivel de casos, pero también hay que recordar que ahí queda la EZ hospital, que también el personal manifiesta agotamiento, mucho personal contagiado. Ya es difícil encontrar un personal que supla cuando hay muchos contagios en razón de sus actividades. Pero ahí esa población sí amerita una atención especial, teniendo en cuenta de que las actividades en esa zona que llaman de tolerancia se realizan independientemente de los controles y las restricciones. Y ahí fue ya esto que es a las autoridades policías, las que tienen esta competencia, realizar el, intensificar el debido control. Nosotros como Dirección Local de Salud, con apoyo del Instituto Departamental en la GIZ, vamos a realizar unas campañas aplicando estos grupos y en donde están los conglomerados para hacerle el registro por prueba antigénica de estos casos y informando el resultado de manera inmediata para lograr que de manera oportuna se apliquen las acciones de aislamiento y se logre contener un poco el virus. Estamos iniciando el proyecto, pero sí es muy importante el concurso de las autoridades policías para los diferentes controles teniendo en cuenta de que nosotros sanitarios, nuestra autoridad es diferente y nosotros damos los reportes de la situación para que se tomen las medidas. Doctora, antes de despedirla, quiero decirle... ...control por parte de las diferentes autoridades en el cumplimiento y en el acatamiento de las normas por la ciudadanía. Doctora, antes de despedirla, me está escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, antes de despedirla, quiero decirle algo y voy a repetir hoy lo que ya he dicho. Esta es la segunda oportunidad. Mire, cuando usted tiene al frente una persona que conoce el tema de la salud y la verdad le digo con toda la tranquilidad, con todo el respeto, sin meterme con los otros directores locales de salud, con secretarios de salud, inclusive el de la ciudad de Cúcuta, pero es que aquí al frente nombra unos muñecotortas que no tienen ni idea, hermano, lo que es la salud. Y la doctora Marta Celina Maldonado, y lo digo, la verdad, con toda consideración, debía estar no en la directora local de salud de Pamplona, sino acá, en la ciudad de Cúcuta, o acá, en el departamento norte de Santa Cruz. Doctora, un abrazo muy gentil y seguramente la vamos a estar llamando de acuerdo al comportamiento de la provincia de Pamplona. Muy amable, doctora. Muchas gracias por sus palabras, Julio. Bendiciones y cuídense mucho. Sí, señora, pero nos toca salir, doctora, nos toca salir porque nosotros no hacemos parte de la oligarquía de este país, nos toca salir a trabajar. Se quedó a toda hora con casos positivos y no ha estado positiva. Gracias a Dios. Bueno, sí, señora, ella es Marta Ciglian.